Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de cámara en Xiaomi Redmi Note 12. Por lo primero abrimos aplicación cámara, aquí más arriba a derecha abrimos como tres puntos, y aquí más a izquierda abrimos aplicación ajustes, y aquí bajamos hasta el final, y pulsamos restaurar ajustes predeterminados, y afectamos solamente. Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejadme un gusto en un comentario, hasta la próxima.